A comienzos de 2018 Cupra se convirtió en una marca independiente y este, el Cupra Teca, se convirtió en su primer coche de producción. Es un coche que ya hemos analizado en el canal, estuvimos probándolo con motivo de su presentación, pero hoy vuelve al canal para responder a dos preguntas. La fundamental, la pregunta más importante es si compensan todas las diferencias de este coche la compra frente a un Seat Ateca FR con el motor más potente disponible en la gama. Y por otro lado, vamos a responder a la pregunta de si compensa la compra de este coche frente a un subcompacto premium como por ejemplo el BMW X2. Así que si queréis saber la respuesta a estas preguntas, quedaros con nosotros en este vídeo porque las vamos a responder probando a este Cupra Ateca. En lo que a estética se refiere hay que tener muy presente que el Cupra Ateca parte del Seat Ateca. Entonces nos vamos a encontrar con muchas similitudes, pero también nos encontramos con importantes diferencias que marcan las distancias entre un modelo y otro. Podemos empezar por esta parrilla acabada en negro, un color que se repite en numerosos elementos del coche y en el que nos encontramos con el logo de la marca en color bronce y sobre fibra de carbono. Además tenemos en la parte inferior un nuevo añadido en el que aparece grabado este Cupra aquí y donde tenemos también dos tomas laterales funcionales y con bastante presencia. Si vamos hacia su lateral nos encontramos con nuevos modelos de llantas. A destacar esta llanta opcional en color bronce, un color que es bastante representativo en la marca y que encaja a la perfección con el color gris de la carrocería de esta unidad. Para mí el color predilecto para el Cupra Ateca. En la vista lateral sí es cierto que es donde menos diferencias nos encontramos, más allá de las llantas, más allá de las taloneas acabadas en negro. Y si vamos a la zaga, para mí esta es mi zona favorita. Nos encontramos con un nuevo paragolpes y con estas cuatro salidas de escape. Unas salidas de escape que le dan bastante presencia y contundencia al conjunto y que nos deja con la principal diferencia con un Seat Ateca normal. Sí es cierto que el coche se ve con más presencia, con una presencia más fuerte, más contundente, pero obviamente pues como os decía al principio, parte de un Seat Ateca iba a tener similitudes evidentes con el Seat Ateca. Es un poco lo que ocurre, perdonadme, la comparación entre Fiat y Avar con el Fiat 500. Pero no sé, dejadme en los comentarios qué os parece a vosotros la estética del Cupra Ateca y si os parecen suficientes los cambios introducidos por Cupra en su visión de la Ateca. Aquí bajo el capó del Cupra Ateca está para mí la que es una de las principales diferencias que justifica la compra de este coche frente a un Seat Ateca FR. Permitidme que levante el capó de este coche. La verdad es que aquí hay una pequeña pega que le podemos poner y es que Cupra podría haber montado unos hidráulicos para el capó. Pero, como os decía, aquí está la que para mí es la diferencia que más justifica la diferencia económica que existe entre un Seat Ateca FR y este Cupra Ateca. Un motor de 2 litros de cubicaje, el 2.0 TSI, conocidísimo ya en el grupo, que entrega una potencia de 300 caballos. Este motor, el 2.0 TSI, también está disponible en el Seat Ateca FR, pero solo, entre comillas, con una potencia de 190 caballos. Una cifra muy buena para un SUV compacto, para un SUV de este tamaño, pero obviamente no son los 300 caballazos que nos ofrece el Cupra Ateca. Más cifras sobre este motor. Tiene un par de 400 Nm, algo que a mí me encanta y es que nos permite hacer un 0 a 100 de 5,4 segundos. Una cifra muy muy buena, si la ponemos en contexto con el tipo de coche que es y que nos deja una diferencia en torno a 2 segundos respecto al Seat Ateca FR de 190 caballos. Además cuenta con el cambio DSG de 7 velocidades, cuenta con la tracción total Ford Drive y nos deja con un consumo homologado de 7,4 litros a los 100. La verdad es que me parece un auténtico motorazo y esto, a mi juicio, bien justifica la diferencia económica que hay con un Seat Ateca FR. Pero no adelantemos acontecimientos. Como podéis ver, el interior del Cupra Ateca, estoy tapando el logo a propósito, es bastante semejante al de un Seat Ateca FR. Si quito la mano del volante ya vemos que aquí tenemos el logo sobre una superficie semejante a la fibra de carbono. Y voy a arrancar, ahí está, para enseñaros también que toda la interfaz del sistema multimedia y de la instrumentación totalmente digital, que es de serie, también se ha modificado insertando ciertos detalles en color bronce, ciertos detalles en fibra de carbono, elementos en negro, muy acorde a toda esa imagen de marca que hemos visto también en el exterior. También tenemos el color cobre presente en las costuras del volante, en las costuras del cambio y también en las costuras de unos asientos con un buen refuerzo lateral, con un acabado en fibra de carbono en los laterales y tapicería mixta en cuero y alcántara. En general, pues como os decía, el diseño es bastante parejo al de un Seat Ateca FR. Pero eso no es una mala noticia, porque el diseño del interior del Seat Ateca FR es bastante bueno y sobre todo tiene muy buenos detalles de acabado y de ajustes, además de equipamiento. Para mí la clave para diferenciar bien el interior de un Cupra Ateca de un Seat FR, para aquel que busque un coche bien diferenciado, estaría en los asientos opcionales que nos ofrece Cupra. Esta unidad no los monta, pero por 1.660 euros adicionales tenemos unos asientos tipo bucket que le da a este interior una presencia más deportiva y más diferenciada del Seat Ateca FR. Por último, también tenemos un detalle bastante curioso. Tenemos una llave diferenciada, una llave acabada en fibra de carbono con el logo de Cupra en la parte superior, que se diferencia claramente de la llave de un Seat. En este caso es de un Seat León, el de un Seat Ateca es igual, pero como estáis viendo, la forma sí es la misma, pero esa está mucho mejor acabada en fibra de carbono y con el logo de Cupra. El Seat Ateca es ya un crossover que dinámicamente se comporta muy bien, con un muy buen paso por curva, con una buena suspensión, con una buena dirección. Por lo tanto, tratándose de un Cupra, todo eso solo podía ir a mejor. Tenemos el chasis con suspensión adaptativa y sobre todo tenemos unos frenos mejores. En el modo más deportivo, el Cupra Ateca nos brinda un paso por curva muy plano, con un muy buen tacto de dirección y sobre todo te lo pone todo muy fácil. Es un coche muy dócil. En curva, el Cupra Ateca es una gozada. De serie, este coche cuenta con unos frenos superiores a los de un Seat Ateca y además, a mayores, de forma opcional, podemos recurrir a unos frenos Brembo, que son los que monta esta unidad. Son unos frenos muy eficaces, son unos frenos muy dosificables y son unos frenos que en nuestra prueba, en este tramo de montaña, no han sufrido en ningún momento fatiga. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el Seat Ateca ya es un coche que dinámicamente se comporta muy bien, la principal diferencia en movimiento con ambos coches llega por parte del motor. Un motor que se siente muy, muy, muy enérgico, que se siente muy aprovechable en todo el régimen, que nos ofrece una grata sensación de aceleración, un desesperar del acelerador y tienes una gran sensación de empuje y además llega asociado a una tracción total que mejora aún más el paso por curva, te da aún más confianza y a un cambio automático al que le podemos poner pocas pegas. Un cambio DSG de 7 velocidades, cómodo y también efectivo en conducción deportiva. Por lo tanto, las diferencias principales entre este coche y el Seat Ateca las tenemos que achacar más que a su chasis, que ya es muy bueno en el Seat Ateca, a su motor. Un motor muy enérgico y que me encanta por lo utilizable que es tanto en conducción deportiva como en conducción normal. Y también tenemos que hablar de unos frenos más eficaces, que son pues la gran novedad en la puesta a punto de este chasis del Cupra Ateca. Y también, por supuesto, tenemos que hablar de sonido, un sistema de escape que llega, lo que más me ha gustado, sin artificios. Es un sonido de escape natural para un motor de cuatro cilindros y de 300 caballos. Por último, para terminar de mencionar las diferencias entre el Seat Ateca y el Cupra Ateca, tenemos que hablar de su precio. La gama del Seat Ateca parte desde 19.600 euros, aunque ese Seat Ateca básico dista mucho de este Cupra Ateca. Si nos fijamos en el Seat Ateca más equipado y potente, estaríamos hablando de un Seat Ateca FR de 190 caballos con mucho equipamiento de serie y una distancia económica con este Cupra Ateca de unos 8.800 euros. Este coche parte desde los 45.500 euros, aunque en concreto esta unidad se va por encima de los 50.000 euros si tenemos en cuenta sus llantas, el techo solar, los frenos Brembo o el sistema de sonido Beats. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta que hacíamos al inicio del vídeo, de si es justificable la diferencia económica que hay entre un Cupra Ateca y un Seat Ateca FR, bueno, pues para mí sí es justificable si tenemos en cuenta que tenemos 300 caballos, mucho equipamiento y una estética diferenciada. Pero yo creo que la conclusión es que el cliente de un Seat Ateca FR, aunque sea un FR, no es el cliente de este Cupra Ateca, porque al final el cliente de este coche no solo busca deportividad, no solo busca un buen equipamiento, sino que también busca cierta distinción. Y eso se lo da, pues no solo la estética, sino también el halo que envuelve a esta nueva marca, el halo que envuelve ahora a Cupra como marca independiente. Y respondiendo a la segunda pregunta que planteábamos al inicio del vídeo, ¿puede el cliente de un SUV compacto Premium interesarse por este Cupra Ateca? Pues a mi juicio puede y debe hacerlo, porque este coche es una compra más racional que ciertos SUV del segmento C Premium. Por ejemplo, si nos fijamos en el BMW X2, nos vamos a encontrar con un precio de unos 43.300 euros para un X-Drive 20i, con 192 caballos y tracción total. Pero sobre todo con un equipamiento muy inferior al que nos ofrece este Cupra Ateca, además de la diferencia de potencia, que es notable. También, por ejemplo, nos podemos fijar en el Range Rover Evoque, con un precio de unos 49.000 euros para la versión de 200 caballos. De nuevo, una diferencia notable de potencia y también de equipamiento. Así que, para mí, esta es una compra muy interesante si estás buscando un SUV compacto Premium. Por diseño, por potencia, por su tracción total, por el cambio automático y por el equipamiento y el ajuste de su habitáculo. Si os ha gustado esta prueba, no os olvidéis de darle a like, suscribiros al canal y activar las notificaciones. Y, por supuesto, no os perdáis nuestra guía de compra de SUV compactos para conocer todas las alternativas del segmento C. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximas publicaciones. ¡Hasta luego! ¡Gracias!